Sí, acá, muy bien. ¿Su nombre? Pascual de Chop, Pascual de Chop. Don Pascual, ¿cuánto tiempo ya tiene aquí trabajando en la embajada? Bueno, yo vine como embajador en el mes de enero de este año y he encontrado desde el primer día que vine una ciudad y un país espectacular, lleno de una gente preciosa, amigable, que lo tratan a uno como hermano, como familia y realmente es un país que ustedes lo están viviendo ya, además de su desarrollo, de su desarrollo técnico, de su modernismo, de su orden, es una ciudad que también tiene gente muy amable y se van a sentir como en casa. Tengan la plena seguridad, yo vivo aquí y ustedes no se van a equivocar lo que les estoy diciendo. ¿Qué pensó cuando vio el sorteo y vio que Ecuador abría el mundial acá? Bueno, emotivo porque obviamente ganamos la esteleridad de jugar el opening, de jugar el primer partido, pero también preocupado porque Qatar es local, entonces también es una cosa buena y una cosa mala, pero en todo caso lo más bonito es que nos va a ver más de 1.4 billones de personas, que es lo que está pronosticado, que van a ver la ceremonia inaugural y el primer partido del mundial Qatar 2022. ¿Qué mensaje le quiere dar a toda la gente de una persona que vive aquí en Qatar y que está recibiendo tanta gente de todo el mundo? ¿Qué quiere que la gente sepa de este país? Mire, primero que sepan que eso es un país abierto, que todo lo que existe en las redes es mentira, ustedes lo están viviendo en carne y hueso, es un país que se respeta mucho las costumbres de otros países, y también hay que respetar las costumbres de aquí, por cierto, porque estamos aquí en este país de ellos, y que mientras que se respeten las costumbres, las culturas, las creencias, es una convivencia muy pero muy bonita entre los qataríes y los occidentales. Y yo creo que este es un país que se presta para inclusive, para quien quiera venir, venir a vivir, a trabajar, a estudiar, o cualquier otra cosa, a especializarse inclusive en algún tipo de profesión, pero que es un país que realmente le da oportunidades a cualquier persona, sea persona estudiada o no, en este del mundo entero. ¿Qué mensaje le da después de escuchar lo de las noticias del alcohol, de la prohibición del alcohol durante el torneo? ¿Cómo lo ve usted? A ver, mire, yo creo que es una medida que en el fondo no está mal, yo ahora comparto, muchos problemas se han dado en los estadios, precisamente cuando hay un exceso de venta de alcohol, el decir a último minuto que no se vende alcohol, sino más bien bebidas iguales, pero sin alcohol, yo creo que va a ayudar muchísimo a que el orden, la tranquilidad y la paz entre los aficionados se mantenga antes, durante y después del partido. Ya habrá momentos y lugares específicos donde las personas que quieran tomarse una bebida alcohólica lo van a poder hacer aquí en Doha sin ningún tipo de problema, pero prohibirlo en los estadios, yo considero que es lo más correcto que se ha podido hacer. Muy bien, excelente. ¿Y hay algo más que le gustaría a la gente que sepa, especialmente la comunidad de Ecuador, en Los Ángeles, en Estados Unidos o en todo el mundo? A todos, a todos los ecuatorianos que están aquí, que han venido, siéntanse en casa, no hagan caso a todo lo que es en las redes, vivan como hubiesen vivido en cualquier ciudad del mundo, ciudad, país abierto, vivan la felicidad, gocen el mundial, que a eso han venido, y obviamente vamos a alentar a Ecuador, que el Ecuador estará en la segunda ronda. Oigan, Pascal, explíqueme un poquito qué es lo que pasó hoy, o qué es lo que va a pasar, o qué es lo que está pasando. Bueno, a ver, hoy día se iba a convocar, se ha convocado la marcha de la bandera ecuatoriana, que normalmente se hace en el Corniche, pero cambiamos acá, al lugar de Catara Village, porque este es el único país que tiene pabellón aquí, al inicio, y entonces le hemos decidido que de aquí, del Ampitheater, marchemos, que son 150 metros, hasta el pabellón de Ecuador, donde cantaremos el hino nacional, y daremos por concluida la marcha, y de allí, obviamente, cada uno irá a seguir gozando de todos los entretenimientos que tiene la ciudad de Doha. Muy bien, excelente. ¿Cuántos ecuatorianos se espera en Catara? 5.000, 5.000, 5.500 ecuatorianos. Ese es el promedio que vienen de todas partes, de los Estados Unidos, vienen de España, de Italia, y obviamente de Ecuador también. Muy bien, excelente. Muchas gracias, don Pasoal.